Propósito de amor, hace ocho días les contamos la historia de una pareja de enamorados que se conoció en un centro de adulto mayor luego de habitar las calles. Su sueño era casarse aunque no tenían dinero para lograrlo. Ayer esa meta se hizo realidad y aquí les contamos la historia. Desde muy temprano a Berta y a Héctor los estaban arreglando. En el caso de Berta la dejaron como nueva. Quedaron emperipollados, relucientes y más bañados que nunca. Ella era una candidata muy buena porque me respeta, me tiene muy buena estimación y gracias a Dios está aquí, la he ido muy bien con ella, gracias al Señor. Estoy muy feliz, muy contenta, porque esto no lo esperaba yo nunca. Los nervios no se escaparon. A Berta le temblaba todo y a Héctor las piernas. No podían creer que esperaron 72 años para conocer el amor y en un centro geriátrico. Yo me siento feliz de echarme el rincón creyendo Dios. Para mí no, para mí no me da miedo ni nada. Yo estoy muy contento. Los 1,20 metros de estatura de Berta le acomodaron muy bien en el vestido. Se bajó del carro como una reina y todos corrieron a abrirle la puerta. Muy bonita, muy elegante, hasta no soy un poco bajita, pero me siento la mujer más elegante, la más felicidad. Héctor sintió que quedó pispos. Aunque le faltan cinco muelas, lo de adentro es lo que cuenta. Después de recuperar la vista con una dosis de amor, decir sí acepto fue lo que menos se le olvidó. A Héctor y Berta les llegó la hora, pero de casarse. Después de sufrir meses de abandono en las calles y algunas enfermedades, sus vidas se unieron por muchos años, o por lo menos los que les quedan. Me entrego a ti como esposa. No hubo oponentes a la boda y el COVID-19 ni llegó a parar oreja. El padre les dio la bendición y el matrimonio felizmente se cumplió. Algún día puede que encuentren lo mío también. Una elegancia de matrimonio se lo merecen los dos y se quieren mucho, eso es lo importante. En plena semana de amor y amistad, a Héctor y a Berta la vida les volvió a brillar. Yo voy a ser muy feliz, él también va a ser feliz, como los seres que nos queremos. Hasta padrinos les resultaron. Muy gentilmente les va a dar los tiquetes para que vayan a Cartagena a su luna de su luna. Nosotros queremos apoyarles, queremos también que ellos a través del modelo de cuidadores puedan encontrar una familia que los reciba, por ejemplo, a los dos. Esta pareja de enamorados dejaron a más de uno de pelos parados. Aunque no tienen casa propia para llegar, no recibieron regalos y las arrugas no se taparon, basta con su propia compañía para pasar felices el resto de los días.